¡No necesitamos vacuna! ¡No necesitamos vacuna! ¡No necesitamos vacuna! ¡No necesitamos vacuna! Un saludo para los pregoneros. ¡No necesitamos vacuna! Un saludo para que pueda llegar a más gente y se entere de lo que está aconteciendo ahí en Nuevo León, señores. Sabemos, el nuevo gobernador electo, Samuel García, había tomado una decisión, de hecho lo dio a conocer en los medios de comunicación, en donde iba a emprender una caravana de vacunación contra el COVID-19 ahí en Estados Unidos. De igual forma, esto fue comentado hacia el presidente de la República, el cual dijo que estaba de acuerdo con este tipo de iniciativas, pues obviamente lo que se busca es que la mayoría de la población ya se encuentre vacunada. Sabemos que estamos pasando por una tercera ola, la cual, pues obviamente no hay que pasarla o hacerla menos. Dicho sea de paso, también lo comentamos porque las cosas deben de ser directas de frente y no mentir. Sabemos que la vacunación es una medida, no quiere decir que te vuelvas inmune, pero sí te ayuda bastante, señores, a que los efectos no sean más fuertes. Dicho sea de paso, hemos visto algunos casos en donde gente ya vacunada, pues, se ha contagiado el COVID-19, pero los síntomas son más leves. Por eso es que es muy importante, señores, que la vacuna, pues, se dé a la mayoría de la población. Desafortunadamente, lo vimos, y eso creo que es lo que estamos padeciendo con algunas personas que, pues, no creen en esto. Al principio del COVID-19 vimos como medios de comunicación, dichos de paso opositores, empezaron a hablar mal de ciertas vacunas, lo cual, pues, obviamente ocasionó que la gente caiga en desinformación. Y, pues, obviamente no crean en esto. Claro, para ellos era fácil nada más emprender esta guerra sucia y ya cuando ven la cosa mal parada, ahora sí, le echan la culpa al gobierno federal. Independientemente de ello, señores, hay que ver hacia el futuro. El gobernador electo ahí en Nuevo León está dando a conocer esta iniciativa, lo cual, pues, en cierta forma, y también nosotros siendo congruentes con la información, hemos también citado algunas cosas que ha hecho mal el señor Samuel García, pero en este caso también hay que ver y decir que el buscar que la mayor o la mayoría de la población ahí en su estado se vacune, pues, es algo también de aplaudir. Independientemente de ello, se le está volteando la cosa a Samuel García porque cierta población, pues, se está armando marchas antivacunas. Sí, señores, aunque usted no lo crea, se están armando este tipo de marchas porque no quieren la vacuna. Suena algo, la verdad, muy lamentable, pero eso se está viviendo ahí en Monterrey y ahorita se los vamos a dar a conocer. En su momento, el mismo Samuel García había dado a conocer este anuncio en el que había buscado, o mejor dicho, le habían donado un lote de 16.500 vacunas contra el COVID-19 para Nuevo León con la finalidad de acelerar el proceso de esta vacunación. Así lo había dado a conocer. De igual forma, les digo, les voy a mostrar, aunque usted no lo crea, pues, esta marcha que están emprendiendo ahí en Monterrey, dichos da de paso, pues, esto, pues, puede llegar acá a, pues, sí, hacer que personas caigan en la desinformación. Vean ustedes. Así lo estaba dando a conocer en su momento Samuel García. Aquí se los dejo. Muy bien, pues, les decía que vamos rumbo a la Ciudad de México, pero antes quiero aprovechar para decirles que hay buenas noticias. Tiene que ver con la vacunación, que es la única solución al COVID-19. Vacunar, vacunar y más vacunas. En los viajes a Estados Unidos, sobre todo a Washington, a Laredo, luego con el gobernador Gregavo, su gabinete, Austin y San Antonio, hemos conseguido que nos manden a la frontera miles de vacunas, por lo pronto 16.000 para esta semana que ha hecho. Ustedes saben que no se puede importar vacunas, es una facultad exclusiva del gobierno federal. Pero con mucha creatividad y muchas ganas y mucho esfuerzo vamos a poder lograr esto. Se trata de transporte a la frontera. Ustedes saben que la ciudad de Monterrey está a dos horas de Colombia y Laredo. Vamos a armar una logística para llevar el transporte, obviamente bien cuidado, bien custodiado, con fuerza civil, con Guardia Nacional, a miles de personas a la frontera, donde autoridades americanas van a vacunar arriba del autobús. Se va a pinchar a cada uno de los que vayan en el camión. Y esperamos que sea algo ya permanente, de aquí a terminar con el COVID, vacunar a decenas de miles de neoloneses. Y vamos a hacer lo propio, llevando ciudadanos, pymes, maestros, grupos vulnerables. Pero te miren muy bien. De igual forma, así ya llegando, había dado esta conferencia de prensa. Vienen buenas noticias para Nuevo León. Y que esto es un logro conjunto de autoridades federales, autoridades americanas, texanas, y que un servidor quiere aprovechar también esta reunión para anunciar que próximamente, Nuevo León estará en aptitud de hacer caravanas, de llevar a nuestros ciudadanos a vacunarse a Texas. Estamos muy contentos de que autoridades texanas de Austin, de Laredo, nos quieren ayudar. De que enlaces claves, como es la Logarza, quien va a presidir el Comce Noreste en Laredo, están siempre a la vanguardia, tratando de ayudar, buscando el cómo sí podemos reactivarnos pronto. Cómo sí lograr los lazos, cómo sí ampliar la aduana, cómo sí tener este enlace con los texanos. Quienes tienen vacunas, les van a caducar en algunos días y dicen, ¿por qué no mejor que se las pongan nuestros hermanos de Nuevo León? No había podido dar este anuncio porque justo estoy en pláticas con Olga Sánchez Cordero, con Hugo López-Gatell, y hoy le informo a la subsecretaria que hay una posibilidad real de que la semana que entra, los neoloneses, a como somos de ordenados, podemos hacer una logística para que nuestras empresas puedan llevar en transporte a Texas, a la aduana, sin visa requerida, a que pongan vacunas a nuestros connacionales. Y esas son las ganas, ese es el empuje que Nuevo León le quiere dar al país y que Nuevo León vuelva a ser referé así y de igual forma aquí. ...a conocer a detalle todo este programa que se le ha denominado Caravanas de Vacunación. De entrada se obtuvieron 15.000 vacunas de Austin y 1.500 vacunas de Laredo, como una primer tanda. Lo importante es, de aquí al domingo, organizar la logística para que las empresas de Nuevo León, los sectores de edad como el mío, que no se han vacunado, es decir, de 39 hacia abajo, puedan estarse trasladando a la aduana. Y en la misma aduana, en el mismo camión, subirá una enfermera con las vacunas a pinchar en los hombros, en cuestión de minutos, para que regrese el camión al destino que es la ciudad de Monterrey. Entonces, justo ahorita estamos en la logística. La buena noticia es que ya Washington, en el gobierno de Texas, las alcaldías de Austin y de Laredo aprobaron. Y del lado de nosotros, Hugo López-Gatell, la secretaria Olga Sánchez, también el día de ayer ya nos llevan el visto bueno. Y por eso creo que va a ser un tema único, histórico, primer estado, que va a llevar a su gente a acelerar la vacunación en frontera, que es muy importante, porque la única solución a esta tercera ola es vacunar, vacunar y vacunar. ¿Es de una sola dosis, de dos dosis, o no van a ser para la logística y para qué grupo de personas? O sea, empleados, empresas, población en general. Se va a dar a conocer el lunes el proyecto, pero hemos conseguido de ambas. ¿De qué vacuna es? Tengo conocimiento que las de Laredo son Johnson, de una sola aplicación, y del lado de Austin es variar. ¿Esto fue el resultado de la gira que tuvo por Estados Unidos y también en Ciudad de México en días pasados? Pues sobre todo de la gira con Estados Unidos, con el gobernador Greg Abbott, con la Vuelta a Washington, con las visitas a Austin, San Antonio y Laredo. Además de las vacunas, vamos a recibir toneladas, donaciones, de insumos médicos, pero hoy lo importante... Bueno, ahí estaba dando la noticia el gobernador electo ahí en Nuevo León, Samuel García, y como él dice, pues ante esta tercera ola, lo que está buscando es tratar, pues sí, de vacunar a la mayor cantidad de población ahí en Nuevo León. Anunciando las caravanas, la logística que va a desarrollar, dicho hasta de paso, el día de mañana, lunes, va a dar a conocer cómo se van a ir organizando para ir a recibir estas vacunas. Todo va bien. Y lo decimos, también hay que aplaudir las cosas cuando en esta situación que se presenta que queremos que la mayoría de la gente esté vacunada y que creamos en la vacuna, pues que se fomente está muy bien. El detalle es que cierta parte de la población ahí en Monterrey, pues tal parece que se le va en contra a Samuel porque hicieron una marcha anticovid. Anticovid. Aunque no lo crean. Vean ustedes, señores. Así había dado a conocer esta noticia, vean ustedes, para protestar en contra del uso de cubrebocas, las vacunas y el cierre de negocios, unas 40 personas empezaron ya estas manifestaciones en el centro de la ciudad. Protestan contra vacunas y contra el cubrebocas. Fíjense ustedes, aquí un grupo de personas se manifiesta en la calle Morelos del centro de Monterrey en contra de las vacunas anticovid-19 y el uso de cubrebocas. Dicen ser personas sanas que no necesitan protección contra el coronavirus. Señores, yo la verdad no sé qué pensar en esta situación. Hemos visto cómo ha estado pegando, sobre todo en la población, pues, pues este virus, esta desafortunada pandemia que hemos vivido. la verdad, yo no sé cómo es que esta gente aún no entra en conciencia ante esta situación y respeto, pero pues, señores, ante esta situación lo estamos viendo. Yo la verdad quedo anonadado ante esta situación. No sé ustedes qué opinen al respecto. Escuchen. Se los voy a dejar para que lo escuchen. esto, la verdad, no tengo palabras. ¡Nos estamos sanos! ¡No necesitamos vacunas! 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 ¡Suscríbete al canal! Pues de la ciudadanía. Hay que hacer virales a estos para ver si no les da vergüenza un poco verse exhibidos por su ignorancia y porque gracias a este tipo de gente, muchos más, los que sí queremos seguir viviendo, lamentablemente, han perdido la vida. Pues sí, por ese tipo de personas, como comenta aquí Eduardo, hay personas que sí quieren seguir, como él dice, viviendo y lamentablemente, pues han perdido la batalla. Pero, pues, por tipo de gente que sigue así, en ese afán, hasta burlándose. miren, vamos a ver parte de esto este fue en otro lado no me paga nadie no me paga nadie señor señor, hace más que usted sobre el virus pasen el micrófono y les digo no me voy a quitar el cubrebocas y yo creo que de la misma manera que ustedes tienen respeto me dejan hablar por favor le hice una pregunta le hice una pregunta estamos criticando al gobierno porque no hay espacio para los debates porque tiene que tomar un pincel de salud con quien sabe quien y no nos da oportunidad de debatir entonces nosotros le vamos a permitir que debata con respeto yo les digo que las muertes son multifactoriales y sus cuatro millones que no tienen que tenían otras enfermedades y me gusta que han tratado un pésimo en el hospital ángeles a las personas en el hospital ángeles y estoy molido porque una mujer se murió sin estar grave sin estar grave la mataron en el hospital ángeles bueno pues ustedes ven las diferentes posturas vean cómo se burla ay ay el virus cuidado el virus el virus ya me está pasando ay el virus gracias señor vamos a la distancia ay qué miedo qué miedo a ver préstenme el micrófono préstenme el micrófono no le creo al gobierno no le creo al gobierno señor pero le creo a la ciencia le creo al gobierno le creo al gobierno no le va a salir aplaudir fue les digo pues yo me puedo quedar hasta si palabras con este tipo de acciones pues hay gente que pues en su momento sí creyó bastante en la desinformación y ahí están las consecuencias pregoneros nos estamos viendo en una siguiente emisión recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla, que siga pasando un agradable día